Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Dios de poder Amén 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 Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Sean a ti Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén Amén Rey de la creación Por siempre Amén 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 Gracias.